Música Somos originarios de Asunción y Plantepec y vamos a representar un proyecto que se llama Las Zones, Canciones y Amores del Churrasgado y me siento muy orgullosa por estar representando a mi voto en esta fiesta internacional que esta presentación sea en primer lugar una dedicación para aquellas personas que se han encargado de vigilar nuestras tradiciones y costumbres para que año con año se conserven vigentes como hasta la actualidad. Me refiero al Comité de Autenticidad de las Fiestas de los Lunes del Cerro. También que vaya una dedicatoria especial para Asunción y Plantepec y sus agencias municipales, ese pueblo mágico y progresista. Y hoy rendimos justo homenaje al maestro de maestros, al genio musical, a don Jesús Churrasgado y ahora que comience la fiesta como manda nuestra ley, bailando. ¡Gracias! 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 Sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otro sendero Ay, te perdono porque sin tu amor Se me partiste el corazón Ayúdenme con tus aplausos ¡Viva Oaxaca! ¡Viva Asunción y Sánchez Pé! ¡Viva la Caraguesa! En una noche de luna Baila lloraba ante mí Ella me hablaba con ternura Puso en mis labios su dulzura Yo le decía porque lloraba Ella me contestó así Ya mis caricias no son tuyas Ya no soy Naila para ti Ya me embriague con otro hombre Ya no soy Naila para ti Naila, ¿y por qué me abandonas? Ay, tonta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón Quiero que me ayuden todos con las palmas Que se diviertan Si gustan pararse Pueden hacerlo Sabrositos son ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!